Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. El 30 de septiembre en el Auditorio Juan Pablo II, ubicado en el campus universitario de la UPB, desde las 8 de la mañana se realizó el encuentro de candidatos políticos de los diferentes cargos públicos a postularse el día 25 de octubre de 2015. En primera instancia celebro que la Universidad Pontificia Bolivariana convoque un espacio académico para escuchar a los candidatos a la alcaldía de la área metropolitana y a la gobernación del departamento de Santander porque demuestra la pertinencia que tenemos nosotros académicamente y la pertenencia social porque lo que pase en nuestra realidad local nos corresponde a nosotros porque como universidad pensamos en el bien común. Cuando se abran estos espacios se está buscando que los estudiantes puedan escuchar propuestas y de una manera consciente puedan decidir para tomar una opción frente a la votación del próximo 25. El encuentro que tiene como objetivo abrir un espacio para la comunidad UPB para la presentación de las propuestas de los candidatos y así puedan ejercer su derecho al voto de manera informada y responsable. Este encuentro es un espacio para la democracia, un espacio para que nosotros los jóvenes también seamos activistas en la política y conozcamos mucho más allá cuáles son las propuestas y ideas que los candidatos tienen para y por los santandereanos porque nosotros no podemos ser indiferentes a este tipo de tema. Esto es un llamado para que la comunidad académica universitaria, no solamente de la Universidad Pontificia Bolivariana, sino de todo Santander, se involucren. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El ingeniero Jaime Niño Infante estuvo en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana. Debido a que la universidad le otorgó el premio como el ingeniero del año, por ende la UPB ejerció esta reunión para hablar de temas de educación en la ingeniería. Yo tuve el honor de ser distinguido por la universidad para el premio anual que hacen sobre ingeniería, mérito ingenieril, que llaman en pocas palabras el ingeniero del año, pero en realidad es un mérito que sigue el nombre del señor Luis Aramburo Bolaños, que fue de los pioneros en la parte de ingeniería civil de esta universidad. Entonces me invitaron a un desayuno para hablar sobre mi vida, lo que he hecho en la vida, cómo ha sido mi concepción de los negocios de ingeniería, de la educación de ingeniería y todo lo pertinente a este tema especializado. Además, el ingeniero Jaime Niño tiene varias expectativas con la UPB para realizar varias especializaciones de tratamiento de construcción y tener nexos académicos con la UPB. Yo no trabajo en la UPB, sí tengo muchos nexos con la UPB porque muchos de los profesionales que salen de aquí de esta universidad son actualmente colaboradores de la empresa y tenemos expectativas para hacer unas especializaciones y tratamientos de construcción para que asistan a algunas pasantes, pasantías y tener unos nexos importantes en la educación con esta universidad. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana recibió un conocimiento de acreditación de laboratorios de suelos, geotecnia, hasta el año 2018. Este proceso requirió de la preparación de varios elementos para lograr la acreditación. Este proceso, pues digamos que como vemos es un proceso un poco arduo porque requiere de la preparación de una serie de, digamos, de pasos para lograr la acreditación de estos laboratorios de suelos. En principio, pues hay siempre una, digamos, una preparación desde el punto de vista técnico de lo que es el conocimiento, el apego a las especificaciones técnicas de construcción y las normas técnicas de ensayo de laboratorios que da el Instituto Nacional de Vías. La Facultad de Ingeniería Civil de la UPB, con la resolución 5792 del Ministerio de Educación Nacional recibió la renovación de la acreditación de alta calidad del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Por ende, la UNAT pone en conocimiento del público la lista de las entidades certificadas autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para prestar servicios de certificación digital. Digamos que para todos es muy importante, obviamente desde el punto de la academia, pues nosotros, eso nos permite decirle a nuestros estudiantes, decirle a toda la comunidad universitaria que nosotros estamos haciendo ensayos de laboratorio y les estamos enseñando con la última tecnología existente, digamos, en el país en cuanto a la normativa de realizar ensayos con toda la calidad, digamos, requerida. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El 29 de septiembre se realizó la Jornada de Investigación 2015, Sistemas de Investigación, Transferencia e Innovación, donde se expusieron las experiencias y resultados de las investigaciones de docentes de la UPB. Este año la jornada organizada por el Foco TIC contó con la participación interinstitucional de la UPB seccional Medellín. Los ponentes se centraron en la relación de las TICs en las Facultades de Ingeniería de Sistemas e Informática y Comunicación Social Periodismo, tanto con su relación con el sector empresarial de la ciudad, como con su relación con el contexto latinoamericano, respectivamente. Concretamente este evento es muy importante para la UPB porque estamos tejiendo red, estamos articulando, estamos reconociendo cuáles son nuestras potencialidades en investigación con relación a las TIC, estamos viendo qué podemos hacer juntos. Estamos también como universidad tratando de trabajar de una forma mucho más articulada de cara a la acreditación, ya no de una seccional, sino de todo el sistema UPB, por lo tanto es muy importante que tengamos la oportunidad de compartir en espacios como este las experiencias y las visiones que desde las diferentes seccionales de la UPB se tienen sobre, en este caso, el problema de las TIC. Durante la jornada se expuso la importancia de la comunicación del conocimiento desarrollado desde la investigación, por medio de productos multimedia que faciliten la comprensión de dichas problemáticas estudiadas. Asimismo se resaltó la importancia del trabajo interdisciplinar como bandera del desarrollo institucional e impacto social. Bueno, pues a nivel institucional lo que busca la Universidad Pontificia es dejar de pensar en seccionales y pensar toda la universidad como sistema. Actualmente a nosotros nos correspondió en la jornada de investigaciones el foco TIC, que lo que buscamos, como se pudo ver en la jornada, es la integración de las facultades, la integración de los proyectos. Estos eventos interinstitucionales tienen como objetivo visibilizar las diferentes producciones científicas realizadas en la universidad, así como unificar conocimiento en cuanto a las tendencias de la investigación y formas de divulgación del mismo. El principal impacto es socializar, contar lo que estamos haciendo y encontrar ese espacio en el que podemos trabajar a nivel del sector, aportar realmente al desarrollo de la región en temas de TIC. Entonces tenemos el interés también de identificar nuestras capacidades en torno a la temática y con este objetivo poder responder de manera más eficiente como sistema nacional a los retos que nos impone el medio. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.